Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Soy Arañita Borradora Isaac y te enseñaré cómo bordar este tulipán. Y bueno, para eso usaré estos dos colores. Para empezar, y aquí en medio tracé una línea sobre la cual trabajamos. Checa en doble hebra, envuelvo mi aguja a la punta, hago un hilván, pongo mi hilo atrás de la aguja y tiro. Vamos a hacer puntada doble cadena para esta base que vamos a requerir. Nuevamente envolvemos un hilván hacia adelante y tiramos. Y si nos hace un nudito, tenemos cuidado en deshacerlo. Checa que no la estoy poniendo juntas a la hora de clavar. Estoy dejando aquí un espacio. Ahí está el espacio. Y hacemos la puntada del hilváncito. Y tiramos. Si se nos hace nudito, lo deshacemos. Es una puntada que requiere cuidar mucho eso de los nuditos. Vamos a deshacerlo bien. Y bueno, así vamos a continuar hasta llegar a la punta de nuestro pétalo. Si tienes una hoja, la puedes aplicar en una hoja en el diseño que tú tengas. Así es, tendemos bien. Envolvemos, clavamos y tiramos. Ahí está. Se hace nudito. Si no cuidamos nuestro hilo, cómo va corriendo. Envolvemos, dejamos un espacio. Clavamos, hilo atrás de la aguja y tiramos. Y no voy a llegar hasta la punta. Voy a dejar libre aquí un pequeño cachito. Y aquí clavamos y ya está. Lo mismo a los otros pétalos. Ahora, con el color claro, vamos a poner líneas para rellenar el pétalo. Las pondremos en sentido vertical. Pero si tú te acomodas en sentido horizontal, de hecho, también las puedes poner en esa dirección. Esto ya es opcional. A mí se me hace más práctico rellenar de esta forma. Recuerda que aquí donde clavo, o fijo mi aguja, mejor dicho, salgo aquí a un ladito, me paso al lado opuesto. Y salgo aquí a un ladito. De esa forma, hacemos solo trabajo en contorno para una puntada fantasía, bonita y limpia. Y continuamos así, de esta forma. Te voy a dejar dos opciones de cómo puedes hacer esta puntada. Y bueno, te voy a mencionar una tercera que también puedes aplicar. Y bueno, pues rellenamos así todo esto. No se te olvide, usa los colores de tu preferencia. Esta combinación me gusta a mí, pero no tiene por qué necesariamente gustarte a ti. Cada quien tiene sus gustos. Y bueno, respetemos lo ajeno. Vamos aquí abajito y continuamos haciendo lo mismo del lado opuesto. Vamos a rellenar. Aquí estoy dejando levemente el huequito, como si no hubiera puesto una línea, para que ahí pueda trabajar. Ya que tengo relleno todo con el rojo, checa, vamos a abrir ahí y es donde vamos a trabajar. Vamos a levantar donde dejamos larguita la puntada, es decir, donde se ve una sola hebrita uniendo los eslabones. Pasamos por abajo de ella dos veces, ida y vuelta. Y van a quedar estas V, así de esta forma. Te recomiendo, si tu diseño es pequeño, la uses o incluso mediano. Ya si es muy grande, te voy a dar otra opción, porque si la uses en una labor muy grande, van a quedar nada más hilos atravesados de un lado a otro. Volvemos a pasar dos veces por la siguiente línea. Vamos a ir abriendo, por eso no pusimos una hebra, para que fuera más fácil de distinguir la línea de abajo. Y pues continuamos así. Abrimos, tomamos la siguiente, porque solo estamos pasando dos veces por abajo de cada línea. Y bueno, así nos vamos a ir hasta llegar a la parte de abajo, pasando ahí donde solo va la línea, uniendo los eslabones. Le avanzo un poco y les muestro el siguiente paso que haremos. Aquí voy a rematar, recuerda, para eso hacemos dos o tres puntos atrás y cortamos, así no hacemos nudo en nuestra labor. Ahí está. Aquí todavía aquí abajito, tenemos la línea, la vamos a levantar con cuidado. Por cierto, no se te olvide suscribirte, dejar tu comentario y un me gusta y comparte en tus redes sociales. Y aquí hacemos la última más pequeña. Ahora sí, le avanzo y se las muestro. Y pues ya aquí ya avancé un montón, ya hice hasta contorno en punta de tallo. Y vamos a trabajar, checa aquí cerquita, la parte donde hicimos el eslaboncito. Nos vamos a salir ahí juntito, donde está la base del eslabón y vamos a hacer un paso sencillito. Únicamente pasamos por abajo de la primera línea que quedó en V y la envolvemos. Tomamos la siguiente, nos regresamos a tomarlo otra vez por abajo y vamos a tomar la que quedó en medio de una, la que une a los eslabones, esta. Ahí está. Y también la vamos a envolver, así. Vamos del otro lado a las otras Vs, si no puedes con la punta, lo hacemos, perdón, si no puedes con el respaldo de la aguja, lo hacemos con la punta y envolvemos. Si tu labor es muy grande, te sugiero que este envuelto que yo voy a hacer una sola vez, tú lo hagas cinco, seis o siete veces para que quede más grande esta florecita y le dé más soporte a las hebras y no queden como hilos atravesados. Entonces esa es la otra opción. Una labor muy grande, esto lo haces varias veces. Ya que fijamos ahí, pasamos a la siguiente y repetimos. Nuevamente pasamos por abajo, nos regresamos a tomarla, tomamos la siguiente hebra, en este caso la que une los eslabones es la que trabajamos. Y pues eso es todo lo que vamos a hacer, amiguitas. Entonces es una puntada súper sencillita que espero les guste y les sirva. Y bueno, según yo es como si fuera una especie de florecita ave de paraíso. Ustedes me dicen si estoy equivocada o qué opinan. Y por eso es estos colores. Iba yo a usar amarillo y combinado con anaranjado, pero sentí que el naranja se iba a perder, por eso decidí usar este rosa para resaltar. Pero esa es la idea. Que la puntadita es como esa florecita ave de paraíso. Y ya nada más vamos a dar vueltitas. Y bueno, está súper facilita de hacer. Así que espero se animen a ponerla en práctica. Y ahí me mandan fotitos de cómo les va quedando. Recuerda en Facebook a Tesoros y Secretos de una Arañita o Arañita Borradora Isaac. Y pues bueno, aquí voy a repetir lo mismo en estas dos y ya está. Y así nos queda súper fácil, súper bonita. Espero te guste y la uses en el diseño que quieras. Aquí usé petatillo y nudo francés únicamente para resaltar. Y estas las dejo así libres porque están chiquititas. Y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, que estés bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!